Pero esto es lo del gobierno, no, pero yo hablo de los privados, que está en mi libro. No les vaya a dar coraje, pero sin presumir, sigue estando el libro. En primer lugar, en ventas, porque ahí hay mucha información. A ver si… Beatriz me lo envió. Sí, pero… Sí, cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público. Esto es Francia. Entonces, sí somos distintos y que conste, no se trata de estatismos, despropiaciones, es de que se ponga orden y el Estado cumpla con su función social, porque querían diluir al Estado, desaparecerlo o usarlo nada más cuando les servía para rescatar a instituciones financieras en quiebra, pasarle la cuenta a los ciudadanos, privatizar ganancias y socializar pérdidas. Entonces, eso ya no, que se vayan para otro lado.